Hola amigos de YouTube, yo soy DarkReznor, el día de hoy les traigo el cuarto capítulo de esta serie de gameplays de la campaña de Battlefront 2, super entretendidísima. El imperio nos estará buscando, necesito saber por qué estoy aquí. Lo bueno es que tengo a Luke y pues es más fuerte, ¿no? Tiene habilidades más chidas, pues sí. No puedo destruir su nave. ¿Dónde vas, perro? Toma. No están lloviendo. ¿Se camuflajean bien los Stormtroopers en este escenario tan clarito? Lo difícil va a ser cuando vengan las esas avispas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, pues aquí en frente. Imagínate qué tan fuerte debe ser para que con un empujón de la fuerza los haga acá, ¿no? Ah, este maldito me está. Con razón no lo veía estar en el aire ese, men. Vamos bien, vamos bien. ¡Oh, maldito! Ah, es una torreta con razón, no la puede matar. ¿A quién debo de eliminar? Ya eliminé todo. El escudo no lo va a salvar. El escudo no lo va a salvar. Mucha gente cree que Luke Skywalker es en realidad un genocida porque mató un montón de personas, ¿no? Pero lo que no saben es que esas personas, las que estaban trabajando en la Estrella de la Muerte, en el ejército, bueno, en la vida real, obviamente. ¡Oh, qué pez ese men se buggeó terriblemente! No quería que pasara esto. Ah, no. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, que cuando entras al ejército, aunque sea como obrero o como conserje, firmas una carta de que, pues, está en guerra la facción para la que estás trabajando. Por lo tanto, eres, este, parte del ejército, parte del enemigo, y si te matan, pues, falleces como un soldado, no tanto como un obrero o un conserje. Parece que no soy el único que no quiere a los imperiales aquí. Vamos a matarlos, a todos aquí, a causar una gran masacre como el Jedi que soy. Ah, les digo, entonces, Luke no mató a gente inocente en la Estrella de la Muerte. Todos los obreros y la gente allí implicada eran, este, pues, enemigos. Fue justa su muerte, incluso en la segunda Estrella de la Muerte también. Y, de hecho, hay una referencia en una película que se llama Malrats, donde sale Stan Lee. Es una película de... ¿Cómo se llama este compa? Kevin Smith, creo que se llama. Donde hace un cameo Stan Lee y explica todo eso de una forma muy buena. Ok, ¿qué tengo que hacer aquí? Ya me atoré. Tengo que usar la fuerza. Tengo que usar la fuerza. Viene animación. Hola. ¿Alguien me escucha? ¿Quién eres? Te oí gritar. Parecía que necesitabas ayuda. Todo sexy. Oye, ¿crees que pueda sacarme de aquí? Agente de calidad, ¿no? Atorándose ahí en una piedra. No te muevas Sé quién eres ¿Por qué me salvaste? Porque me lo pediste Y porque maté a todos tus compas Allá afuera No, 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 eso no servirá Esto sí No, espera No, les digo que Delmico Es un agente súper efectivo El mejor personaje de Star Wars Delmico Él debió derrotar a Palpatine, no Rey Oí cientos de historias sobre los Jedi Me aterraban cuando era niño en Purusent Pero tú ¿Ah, sí? Debemos trabajar juntos si queremos salir de aquí Tú buscas algo Y yo también Parece que la fuerza quería que nos conociéramos Siempre hay algo más allá de la suerte Cálmate, Obi-Wan ¿La usaste para superar a mis hombres o lo hiciste con tu sable de luz? Lo siento Ya me lo imaginaba Entonces, ¿por qué sigo vivo? No me dejaron otra opción Pero tú sí Me estás disparando a mí, carnal Ah, no, aquí están los bichos Vamos a matar a los avispones gigantes Esos que están matando un montón de gente Con trabajo, si se ven No hubieran puesto un enemigo más eficaz Como los avispones en una facción con la que peleas El Luxi estaba acá Mamadón, ¿eh? O sea, sí tumbaba varias cosas ¿Con qué facilidad me eché al... Por aquí había un bicho, lo vi ¿Dónde está la terminal? Ya vimos que provocó el sismo del 19 de septiembre del año pasado Que diga de hace 3 años ya Vamos a matar a este min Vamos, Lux Tú puedes Derrotaste a Darth Vader Que no mates unas abejas gigantes Hubiera estado más chido que pusieran a Lux contra puros Stormtroopers, ¿no? Y del mico como un jefe final o algo así Porque realmente, o sea, matar la fauna es un poco aburrido, la verdad En Jedi Fallen Order, cuyo juego no he jugado, pero sí he visto gameplays Es como que un poco la misma dinámica de andar matando a la fauna y eso me aburre un poco Pero pues ya cuando lo juguemos vamos a ver qué tal Espero que pronto lo pueda traer al canal Ya muéranse todas Apúrate, maldito del mico Ya me atoré aquí Ok, aquí está la otra terminal Por favor Pilio Como porque el emperador guardaría aquí muchas cosas en sus bodegas Y en... Si allá por Pantitlán rentan bodegas muy grandes, la verdad O sea, tenía como 500 mens allá afuera Y eran tan inútiles que solamente un Jedi podía ayudar a del mico, ¿no? Si no, la misión hubiera fracasado totalmente Están por aquí fastidiando a del mico Ya, maldita sea Imagínate a del mico todo... Todo hinchado, ¿no? No le di... Pues activa, leí una bomba carnal Que yo tengo que hacer todo Con trabajo estoy peleando contra estas cosas A Luke le costó más trabajo matar a unos... Unos avispas gigantes que a Darth Vader, ¿no? Es más, si hubiera peleado contra el emperador Lo hubiera hecho caca en un segundo Pero a las avispas las... No, no las pueden matar Vámonos de aquí ya, perros No sé qué hay tras esas plantas Pero a esos bichos no les gusta No hay nada en esta cosa ¿Cómo voy a entrar? Con la llave Que voz tan horrible le pusieron a Luke Una cámara que solo se abre con la fuerza ¿Por qué crees? ¿El hombre que destruyó la Orden Jedi Era secretamente uno de ellos? No, estoy diciendo que de niño En Corozan te asustaba la idea equivocada No hay nada peligroso aquí El emperador está protegiendo... Chatarra Esto no vale nada No todo Toda una misión para ver un easter egg Que sale en The Last Jedi, ¿no? Mi misión es destruir este sitio ¿Por qué debería dejarte? Porque te lo pedí Luke se ve tan HD Gracias Que hasta viejito se ve, ¿no? Cuando debería estar chavo Te impediré que destruyas esta cámara Pero no te parece que el Imperio Ya hizo suficiente daño a mundos inocentes Mate a todos tus hombres Pero a ti te perdono la vida, amigo ¿Por qué no traes un traje blanco? ¿Y qué pasa ahora? ¿Caminamos en direcciones distintas Y fingimos que esto nunca pasó? No creo que puedas Todavía hay conflicto en tu interior Claro que queda conflicto en mí Puedo ver Sé de lo que el Imperio es capaz Pero... ¿Qué puedo hacer? Elige ¿La rebelión? No Elige ser mejor Que la fuerza te acompañe Todo un sabio Luke Que poquito duró la misión Bienvenido, agente Mico El almirante necesita Que recojamos a una aliada del Imperio En mi planeta natal, Bardos Es Gleb, del protectorado Una oficial local Que fue mi mentora Y del agente Husk No sé qué relación tiene Con la operación ceniza Pero... Una Aqualish Hagamos el saldo a Bardos Ya se despertó Ignacio Perdón si lo escuchan Ignacio es mi gato Ese es el intrépido La nave que rescatamos en Fondor ¿Qué hace aquí? Está entregando una carga Llevaba esos satélites Mufraid dijo que los necesitaban Para la operación ceniza Pero no quiso decirnos el blanco Tampoco el almirante Ahora sé por qué Me da la impresión De que Aiden Bercio Es más alta que Del Mico ¿No? Satélites alineados, señor Excelente No la mandé llamar, comandante Bercio ¿Bardos es el blanco? Uno de ellos, sí ¿Por qué? Todo el planeta y las personas Son... Son leales al Imperio El Emperador lo ordena Jurgaremos este planeta y otros El miedo se expandirá Y la galaxia recordará Quién tiene el control Este es nuestro hogar ¡El Imperio es nuestro hogar! Y haremos lo que ordene El Emperador Yo no sigo órdenes De hombres muertos ¡Tú sigues órdenes De mí! Pero que el Emperador No está muerto Está en Exegol Activen los satélites ahora ¡No! 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 Ve hacia Bardos De inmediato Debes recuperar a Claire Es tu único objetivo Eso es todo Eso es todo Contacta con el agente Haast En el Corvus Dile que tengo que hablar Con él de inmediato Que mal Le está pegando el 2020 A ese planetán Aquí por lo menos No tenemos satélites Que nos estén destruyendo Todavía Cleve estará en el archivo Podrán odiar el juego Pero Pero es innegable Que es hermoso Visualmente Evacuaremos primero A nuestra gente Esta es nuestra gente Quítate carnal Un lugar que se supone Que debemos proteger ¿No le puede disparar Alguien? No Ábrele carnal No veo que importancia Tiene eso ¿Cómo puedes que te haga Oficientarse esto con ustedes? Yo no soy responsable De su bienestar personal Mi barrio Ya se está inundando Tampoco soy responsable De los fenómenos naturales Al menos Déjenos entrar En el archivo En la seguridad En el excesivo En el archivo En el archivo En el archivo Cualquier En el archivo Y luego Yo solo quiero Volver Con el hijo Quien tiene carnos De todo esto Esto aumenta es demasiado ¿Qué hacemos? Parqueando uno Parqueando naves O sea, destruyeron todo a Alderaan y les preocupa eso. ¿Cómo yo? Y ahora necesita que le devolvamos. El pueblo de Bardos es leal al imperio. ¿Por qué dejaríamos que sufra? Todo esto por el bien común, comandante. Esto no me parece nada bien. Bardos será nuestro hogar, Hask. El imperio es nuestro hogar. La operación Ceniza es una prueba para demostrar que somos dignos de lo que será. Hablas como mi padre. Ábrele el menú. Se cortó lo que estaban hablando. Oh, mira qué hermosa Aqualish. Se me antojo. ¿Esto sería importante para arriesgar la vida de su hija? Blanco ha querido, date prisa a Gleb. Ahora ella me da órdenes perfecto. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Atrás! Él irá conmigo. Los demás se quedarán aquí. No son importantes. Comandante. Vayan a la bahía de aterrizaje 2. Ahí estarán a salvo. Vayan ahora, ya. ¡Ahora! Ese se parece a Littlefinger, ¿no? El que acaban de golpear en la cara. A Littlefinger de Game of Thrones. Aquí está molestando mi gato. La operación más olvidable de todo Star Wars. Es el nuevo imperio. No quiero ser parte de él. Yo solo estoy siguiendo las órdenes de mi oficial al mando. El patrón ya está aquí molestando. Esas son tus órdenes, porque si no son es traición. Espero no se escuche. ¿Esas son tus órdenes? Sí. Tengo mis órdenes. Baja el arma. La rebeldía solo te va a matar. Bien predecible su plot twist. ¡Almirante! La comandante Bercio y el agente Miko han desertado. Cometieron traición. Lo siento. Ya veo. Tráeme a Cler. Esa es tu misión. Yo me voy a encargar de los traidores. Hay un pasadizo al otro lado de la plaza. Esa es nuestra salida. Y para acabarla no trae casco, ¿no? ¿Qué? Hay que ponerse a cubierto. ¡Maldita sea fuego! Qué predecible. No, manches. Nos están cayendo aquí toda la tropa. No. Todo mal. Oh, qué pez. ¿Quién gritó así? Vamos a ver si puede. No hay nada. No le puedo agregar otra arma. Hay un pasadizo al otro lado de la plaza. Esa es mi... ¡Maldita sea fuego! Eso es lo que tenía que hacer, ¿no? No. ¿Qué se tiene que hacer? Hay un pasadizo al otro lado de la plaza. Esa es nuestra salida. Estoy contigo, comando. Es mejor no disparar. Si nos ven, estamos perdidos. Estamos demasiado expuestos. Hay que ponerse a cubierto. Ok. Oh, maldita sea. Hay alguien. El escuadrón infernal está cerca mucho. No nos ven. ¿Qué significa eso? La tormenta está empeorando. Tenemos que salir de este planeta. Maldita sea. No es tan fácil como parece. Oh, 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 oh. Por... ¡Adelante! No puede ser. ¡Presiva la cosa! Me quedé ciego. Corriendo es la mejor opción. Ay, ni siquiera era por aquí. Qué idiota, oye. Hay un pasadizo al otro lado de la plaza. Esa es nuestra salida. Estoy contigo, comando. Es mejor no disparar. Si nos ven, estamos perdidos. Estamos demasiado expuestos. Hay que ponerse a cubierto. No nos ven. Ninjas. Los ninjas imperiales. Tenemos que salir de este planeta. No puede ser. O sea, ¿cómo se llega aquí sin que te vean? O sea, ¿cómo se llega sin que te vean? O sea, ¿cómo se llega sin que te vean? O sea, ¿cómo se llega sin que te vean? Ok, esa es un arma que no necesito. Como siempre, no podía faltar la misión en la que muero mil veces. Solamente siendo Luke Skywalker se puede. Ya, mejor dejo que me maten y... Si, no había de otra. Así es el canon, de hecho. Aiden Bercio muere ahí. Hay un pasadizo al otro lado de la plaza. Esa es nuestra salida. Estoy... Maldita sea, ¡juego! Ja, ja, ja. La cajetí horriblemente. Fue sin querer eso. Una disculpa. No, hombre. Unos genios, diría él. Ilineados. Ahora sí, a jugar en serio. Esa es nuestra salida. Estoy contigo, comandante. Es mejor no disparar. Si nos ven, estamos perdidos. Estamos demasiado expuestos. Hay que ponerse a cubierto. No va a soltar el disparo. No va a soltar el disparo. No va a soltar las fuerzas oficiales. El escuadrón. No nos ven. Que sigan así. La corpenta está enterrada. Tenemos que salir de este planeta. Nuestros propios soldados nos rellenan. Uf, tuvimos suerte. Ah, era tan fácil, maldita sea. Necesito que lo hackees. Tenemos que llegar al corvos y escapar del espacio imperial. Es nuestra única posibilidad. Ya oíste, compadre. No derribarán. Mi gato no se calla, maldita sea. O sea, todo el día está tranquilo y ahorita se le ocurre empezar a molestar. Esto se ve muy mal. Tranquilo, agente negro. Los civiles del Corvus confían en nosotros. Ya no nos llegan las comunicaciones imperiales. Los recortes no sabrán que vamos para allá. Algo se nos ocurrirá. Eh, no, sí. Así es como se juega. Espero no me regresen todo otra vez. Porque sí me voy a molestar. Sí, puedo agregar esta. Ya tengo las cartas desbloqueadas. ¿Qué pedo? Esta cosa no sé qué sea, pero la voy a equipar. Pero mi primer tarjeta... Ah, maldita sea. ¿Qué tiene que ser? Esta yo creo. El escudo es muy necesario. El escudo es muy necesario. Ok, no sé qué hizo. Así es. Aquí me van a dar un arma seguramente. Nada. Para mejorar la habilidad. Cosa que ya había hecho antes. Eso no lo tenía que hacer. Hice muy mal ahí. Disculpen. No me odien por ser noob. Tenía que hacer esto. Tengo que esperar a que pasen esos, ¿no? Pesado avistado. Oh, no, por favor, no. No, por favor, no. Esta arma no me sirve, la verdad. O sea, no sé qué tengo que hacer. Voy a cambiar las cartas porque... Voy a cambiar las cartas porque... Esta es la que no me sirve tanto. Yo creo que voy a ocupar esta. Es que lo que necesito es como que una bomba, ¿no? Bueno, sí, es que esto sí me sirve, pero... Podemos desactivar los sistemas antiaéreos ahí adelante. Yo te sigo. ¿Qué piques? No, no funciona. Ah, ya. No me gusta el aspecto de esa tormenta. Debemos eliminar a... Supongo que tengo que huir. ¿Cómo me muevo de aquí? O sea, ¿podría ir rodeando todo esto? Ah, maldita sea. Pues es que, ¿cómo? ¿O tengo que a fuerzas pelear contra estos mains? Pues ya no queda de otra. Al momento pesado al frente. Corre, 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 corre. Naves de evacuación. No somos los únicos que quieren ponerse a salvo. Vamos. Sí. Por aquí. Si no hacemos ruido, no nos detectarán. Entendido. Espera mi señal. No podrán pasar por encima de este caminante. No. Vamos. Cúbreme del mico. Rompelo, droide. Ay, me están disparando. Activa los escudos, droide. Maldita sea. Ay, no puede ser. Hackea esto. Aquí hay un montón de soldados. Los caminantes despliegan soldados en la zona. Tiga cubierto. Ok, nos iremos para abajo. Era por abajo estúpido yo. La misión imperial más difícil. Ay, no puede ser. Ya, no puede ser. No puede ser. No puede ser. No podemos ser. No puede ser. Esas son estrategias Ay, ay, ay Me van a matar, me van a matar, me van a matar Corre Puta madre Maldita Iden Versio ¿Por qué no puedes ponerte un traje de Stunt Trooper y actuar normal? ¿Por qué no puedes ponerte un traje de Stunt Trooper? ¿Por qué no puedes ponerte un traje de Stunt Trooper? ¿Por qué no puedes ponerte un traje de Stunt Trooper? Disruption, no sé cómo se diga Esta, a ver ¿Será por abajo? Creo que es por abajo O aquí ya había pasado, no me acuerdo Creo que aquí ya había pasado, maldita sea Por allá no creo que pueda pasar No, no, aquí había pasado y no se puede por otro lado Más que Enfrentándome a esos compas Pero pues están muy entretenidos viendo por allá No puede ser, ¿no? No puede ser, no sé No es que no hay No hay No hay No hay No hay O sea, no fuera Leia o Han Solo Un protagonista de película Porque los Stormtroopers son los más ineptos No está sirviendo de nada esto, por favor Me aventaron una granada Por ahí hay alguien Esto no de plano nos sirve Uy, no, 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 me van a matar No manches, me van a matar, me van a matar Me van a matar, me van a matar Huye, 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 huye Del mico, enfriéntate tú Imbécil del mico Toma en tu coco Y ahora sí Por fin Por fin Oye, nos vuelven a llegar las comunicaciones imperiales Ponme con el Corvus Comandante, tengo a los civiles que enviaste a la nave Bien, aseguren el Corvus El agente Hass te enviará soldados para atrapar el impulsor Sí, comandante Estoy contigo No importa lo que digan Cuidado con la tormenta ¿A poco pueden durar tanto contra uno de ellos? Acabaré con ellos Es increíble ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el almirante? Está siguiendo sus órdenes Sus órdenes no son tan buenas Las nuestras tampoco eran buenas Tenemos que sacar a estos civiles de Bardos ¿Y luego qué? Primero nos largamos del espacio imperial Luego pensamos un plan No sé de dónde me están Ah, ya los vi Este de abajo se nos fue Ay, todavía no destruyo esto Me pregunto si hay otra habilidad No, no hay otra habilidad ¿Qué me va a hacer una estúpida TIE Fighter, no? Si no Si no pueden contratar Killer Menos van a poder contra esta maquinaria, ¿no? ¿Dónde está el perro caminando? Ahorita me lo echo Presiento que voy a morir A las doce Maldita sea, pues no puedo voltear, ¿no? ¿Qué hago? Ahí, la antena localizadora principal Si la destruimos Desactivaremos todas las torretas del sector Acaba con ella Yo puedo llevarnos al Corpus ¡Acabes con ellos! Ahí está, destruida Déjenme en paz, perros Ustedes son nada No puede encontrar unos granjeros menos contra mí, ¿no? No pudieron proteger al sagradísimo Palpatine Esta cosa Ah, está molestando Las armas del sector están desactivadas Vamos al Corpus No marchamos de barros Voy a acercarme tanto como pueda Hay una barricada bloqueando el camino ¡Ay, Dios mío! ¡No te debilices! ¡Qué masacre, ¿no? No tenemos otro sitio ¿A dónde ir? Bien hecho, comandante Ya casi estamos ¿Quién me está disparando? Corpus, ya casi estamos ¡Seprisa, comandante! La tormenta está... ¡No! ¡Aiden, arriba! Éxito en Miss Bueno, pero fue divertido, ¿no? ¡Aguen la rampa! ¡Que suban todos! Sí, comandante Pero el rayo provocó un cortocircuito en los sistemas Puede que tome un buen rato ¿Quién está disparando? Son troopers Están atacando a la tripulación ¡Ah! Están conmigo Perdón ¡Qué bueno! Ya me hacían falta aliados ¡Eliminen a esos soldados! ¡Recibido, comandante! ¡Combandante a las 12! Se supone que tengo que ir al Corpus ¡Ay, maldita sea! Me están dando Pero con todo ¡Se acerca otra unidad! ¡Disparando! ¡Fuck! ¡No manches! Me hicieron caquita Vamos, vamos, vamos Que me quedan como 10 minutos de gameplay O sea, no tengo que ir a ningún lado Esta arma no me gusta ¡Ay, no puede ser! ¡No, no, 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 no! Vamos, rápido Esta arma de plano no me gusta Vamos a usar ¿Está yo creo? No me acuerdo Está buena esta arma Pero me están esperando Por todos lados ¡Eliminen a esos soldados! Ignacio no se calla ¡Armas pesadas enemigas al frente! ¡Se acerca otra unidad! ¡No puede ser, Dios mío! ¡No puede ser! Dios, por favor, ayúdame La fuerza, por favor, ayúdame ¡Manténganse firmes! ¡Estamos contigo, Juan! ¿Qué estoy haciendo? ¡No manches! ¡Eliminen a esos soldados! ¡Recibido, comandante! ¡Combinante a las 12! ¡Ah! 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 Se bugeó uno de mis aliados ¿Ya nos podemos ir? Eso fue como que un poco imposible, pero bueno Ay, 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 no es cierto, ¿no? O sea, bien super eterno esto Por fin Parecía eterno, pero por fin No podían dispararle a los satélites Ah, no tenían que escapar de ellos Su novia, ¿no? Felicitaciones, comandante Husk Así que... No estamos completamente solos Algunos se quedaron con nosotros Protegieron a los refugiados de quienes los dejaron ¿Cómo están? Agitados Y confundidos Pero a salvo Quiero saber qué sigue Hay que avisarle a la gente De Mandalorian, ¿no? ¿A los rebeldes? Cronológicamente Cronológicamente Nos van a encerrar en la cárcel de Sunspot Antes de poder decir algo Por eso creo que deberías tomar el corpus e irte Solo déjame un casetai Lanzaré una llamada de auxilio Sí, sobre todo Sí, sobre todo porque él es el más eficaz ¿De verdad crees que te voy a dejar flotando aquí solo? Él Somos el escuadrón infernal Tú y yo Cállate Ignacio Soy Aiden Versio Del incursor Imperial Corpus Enviando una llamada general de auxilio a la alianza rebelde Cómo me agradan mucho los duros Sin alburos O sea, así se llama la especie duro Contacta al general Ahora Entonces pensabas que era una trampa Pero igual lo subiste a bordo Siempre me dices que corra riesgos Parecía lo más irresponsable que podía ser Buen chico Hola Soy el general Lando Calrissian Y ustedes deben ser los desertores imperiales de los que tanto he oído General Ya le dijimos a su gente todo lo que sabemos Vamos a dar un paseo ¿Ok? Vamos que se apuren Bueno amigos Yo creo que hasta aquí llega el gameplay de hoy Creo que son espías imperiales Espero les haya gustado mucho Qué chido Se aguantaron Una hora Este Aquí Y bueno Sin más que decirles Suscríbanse al canal Suscríbanse a mi canal de videojuegos Denle like Y todas esas cosas Las suscribidas Bla 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 Etcétera Y hasta luego Bienvenidos a mi canal de videojuegos Bienvenidos a mi canal de videojuegos Bienvenidos a mi canal de videojuegos